Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. ¡Bienvenida a Georgina Toussaint! Pero esto del textil es así como la vida. No puedes estar sin él. Tienes que estar tejiendo, inventando, creando, justificando por qué lo haces, porque no nada más es tejer, sino hacerlo. Desde hace 20 años tuve el gusto de ser siempre seleccionada en la bienal. Este año fui invitada por tener 20 años allí. Incluso vas a recibir un reconocimiento muy especial. Sí, creo que sí. Y vengo curando la exposición, lo que del agua te cuadra, de puras mexicanas. Somos 15 artistas mexicanas en un formato cuadrado de 80 por 80. Cada quien tenía que expresar su sentir acerca del agua. Tenemos deshielos, tenemos lluvias, tenemos escasez, tenemos reciclaje, tenemos chapuzones, tenemos sistema de riego prehispánico. Es otra muy linda que es el escurrir del agua en una ventana cuadrada. Todo lo que puede decir el agua. Todo lo que puede decir el agua. Y me sorprende la creatividad de mis compañeros textileros. Aquí me gusta porque vienen algunos jóvenes, porque casi siempre es el clan de las tejedoras y todo. Hay un artista de Berlín que mandó una alcantarilla, hizo la impronta, o sea, la marca de una alcantarilla en un papel hecho a mano, como japonés. Y entonces viene la puerta de Brandenburgo, viene todo. Y no dejas de pensar que por la alcantarilla se va el agua. Claro, claro. Es muy lindo cómo le trabaja al artista. Y mi pieza del reconocimiento de los 20 años, quise hacer un homenaje a las fosas clandestinas de México. Que ya ves que las madres van con un palito y con un fierrito, por el campo, por los cerros, por todo, buscando tierra floja, para ver si encuentran enterrados a sus hijos. Ah, qué tremenda. Es una cosa tremenda. Y la obra es muy bella. Tiene un colorido muy bonito. Sí son calaveras, sí es una fosa, pero es muy bella, ya la verás. Impresionante, ¿no? Como un tema así puede a su vez generar tanta belleza. Y en Balconadas, Ana Karen Allende y yo, que también era curadora de lo del agua. Ella organizó, tenía toda la organización, yo la improvisación y todo, pero se rompió el talón de Aquiles y no pudo venir. Las Balconadas, quisimos hacer algo alegre y entonces hicimos una mesa mexicana con platos, con esto, con mantel de encaje, con todo, para que no nada más México era la tristeza. Claro, hay que compensar, lograr el equilibrio. Y estuve en el taller de papel picado, porque están hechas con papel picado, de Xochimilco, ahí trabajé con ellos y ellos acaban. Ah, qué niño de Xochimilco, precioso. Sí, 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 pero es donde están los talleres de papel picado todavía, pero esto es tela picada. Claro. Muy bien, qué quisiera saber más. Y vos organizaste la bienal previa a esta, la sexta. Sí, la sexta bienal que se llamó Aire. Aire, y fue en México. En México. Y las piezas que se seleccionaban tenían que tener el tema del aire y ser muy ligeras para poderlas colgar en el Museo Anahuacali. Ajá. Este, y hubo artistas invitados, este, fue los seleccionados y video también. Ajá. Hubo esos tres salones. ¿Y cómo ves esta bienal? Esta, cada vez mejor. Cada vez mejor. Hay que reconocer. Sí, ya se inauguraron varios salones y todavía quedan por inaugurar. Todavía quedan. Porque era el salón del MAPI, del Museo de Arte Precolombino, en Montevideo, así que hay mucho para ver. Y faltan las de Alemania, las de España y la de México. Epa, epa. Así que es mucho, mucho lo que queda para ver esta semana. Claro. Invitamos a todos nuestros oyentes que se puedan acercar, porque la muestra igual continúa. Si bien ahora son las inauguraciones, son las charlas, están los eventos más sociales y las actividades conjuntas, la bienal continúa hasta noviembre. Así que bueno, están todos invitados a darse una vuelta por el Uruguay, donde hay muchas cosas interesantes para ver en lo que tiene que ver con el arte textil. Claro. Muchísimas gracias, Georgina. Y a ti fue un placer. Igualmente, Georgina Tussam, artista mexicana.